¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Compra Inteligente TV. Un programa donde descubrimos una nueva forma de comprar y ahorrar. Verdaderas ofertas, productos de alta calidad. Este es el programa de la red Minicosto, que empieza simplemente así. Esto es lo que vas a ver hoy en Compra Inteligente TV. Los vecinos eligen productos de altísima calidad a un precio justo. Son los vecinos del ahorro de la red Minicosto. Vivo acá a la vuelta y yo la compra inteligente de acá de la red Minicosto la hago yo. Hoy tengo la listita de mi mamá. La amplia listita de mi mamá de 100 productos o más que me mandó. Hoy la Compra Inteligente me toca a mí, la mensual. Voy yo. Bueno, recién salgo del colectivo. Antes de ir a casa me voy a comprar al supermercado de red Minicosto que me queda muy cerca. Es muy económico y tiene muy buenos productos. Lo más fácil para hacer es ir a comprar que me queda muy cerca. Y voy a casa que me están cuidando la nena muy apurada. Para mí una compra mensual en red Minicosto es ahorrar y poder llenar dos changos, como hice yo. Yo miro siempre el programa y hoy soy parte del programa. Así que quédense y dentro de un ratito van a ver los resultados de mi compra. Recorriendo la red es la oportunidad de conocer los más de 2.000 locales adheridos en todo el país. Compra Inteligente TV presenta a los super de la red Minicosto. Sí, el que está cerca de tu casa, el que te deja elegir. Consejos, beneficios, ahorro, calidad. Esto y mucho más en Compra Inteligente TV.